Y ahora se viene el caballete ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué ternura! Sí, sí, tanto pollillo invitado, me encanta ¡Se viene el caballete! Vamos todos a su... ¡Eso! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡E, eh, eh, eh! ¡Se viene el caballete! Prepárense naranjas Y me encanta porque son Cuatro de planta y dos de peso Cuatro de planta, dos de peso Don Caise, usted va a arrancar ¿Por qué lo ponen primero? No entiendo Vamos Chicos, por favor, en la fila ¡Sí, bárbaro! Arrancamos, la pregunta dice así ¿Cuál es la... ¿Cuál es la raza del perro conocido como Snoopy? Bulldog, Beagle o San Bernardo Beagle Al Beagle ¡Correcto! Muy bien, obvio Ahora sí Muy bien ¿Cuál de estos animales tiene la mejor visión nocturna? ¿Será el murciélago? ¿El búho? ¿O tal vez? La araña El búho ¡Correcto! ¡Uy, Dios! Se sigue complicando la situación, ¿ah? Conteste, conteste, conteste Por favor Queremos que no queden ¿Cuál es el mejor cazador de la naturaleza por su eficacia según los científicos? La hiena ¿El león o el rinoceronte? La hiena ¡Correcto! Vamos, vamos ¿A qué edad un bebé distingue el sabor de la sal? ¿A los dos meses? ¿A los seis meses? ¿O a los seis? ¿A los cuatro meses, perdón? ¿A los dos? ¿A los cuatro o a los seis? A los seis ¡Correctamente incorrecto! ¡Se va! Al K ¡Va! ¡Chete! Saltando y corriendo Corriendo y saltando ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, mijo! Brincando, saltando Te fuiste largo Tropezando Se nos agres Se pegó en toda la canilla Y dice que se aguanta No te hagas El rico golpe canillero Se viene y un lazy cock Dice así ¿Cuál de estos animales ¿Cuál de estos animales es un pez? ¿El delfín? ¿El caballito de mar? ¿O la orca? ¡Chut! Eso sí es difícil A ver, otra vez A ver, ¿cuál de estos? El primero ¿Me parece el delfín? Sí, sí ¡Oiga! ¡Increíble! ¡No! Es el caballito de mar Y ahora sí Tremendo cuchi que se va a pegar ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Ya se subió ¡Ey, ey! ¡Un, dos, tres, cuatro! Se viene perra ¡Ah, perroski! ¡Ah! Perroski Dice así ¿Cuánto mide la lengua de un camaleón? La mitad de su cuerpo Igual que su cuerpo O el doble de su cuerpo La lengua de un camaleón La mitad Igual O el doble Tiene Tiene Igual Con Recto Muy bien Ahora viene Kate De la torre Dice así Nada más y nada menos Que la pregunta ¿Qué parte del cuerpo Nunca deja de crecer? ¿Los huesos de la mano? Las orejas O la nariz ¿Cuáles son las opciones? ¿Ya la escuchó? O el hueso de la mano La nariz O Las orejas La segunda Las orejas Dejé ver ¿Cuáles son las chiflitas? La nariz ¿Ah? La nariz ¿La nariz? Sí A ver decía ¿La nariz o las orejas? Ya, ya, ya A ver La segunda ¿Tú qué crees? Que hay puertas aquí atrás A ver Es Los huesos de la mano Las orejas O la nariz Ya Las orejas Las orejas ¡Correcto! Se rebotó para allá la respuesta Señor Rifle Venga señor Rifle Dice así ¿Cuántas veces Es la sangre más espesa que el agua? ¿Es dos veces? ¿Tres veces? ¿O seis veces más espesa? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuántas veces Es la sangre más espesa que el agua? ¿Dos veces? ¿Cuatro veces? ¿O seis veces? ¿Cuatro veces? ¡Ah! ¡Correctamente! ¡Incorrecto! No, está mal Tiene que saltar No, no Ey, ey No, no Yulacy ¿Qué está jugando usted? Esos huevos De que ponen las manitos Ey Oiga Yulacy ¿Qué crees? ¿Qué es colchoneta? ¿Qué sé? ¿Lo tiene al pobre? Ajá John ¿Tú sabías? ¿Eras bueno en biología? Ah Muy bien No se preocupe, John Que si Liz no se equivoca Va Don Kaiser Ahora sí Seguimos así La pregunta es la siguiente, mi querida Ok ¿Qué pulmón es más grande? ¿El derecho, el izquierdo o los dos son iguales? Ya lo saben ¿Qué pulmón es más grande? ¿El derecho, el izquierdo o los dos son iguales? Los dos son iguales ¿Qué le voy a decir? ¡El derecho! Vamos, vamos Va a saltar, va a saltar, va a saltar Le tengo una buena Le tengo una Con velocidad Porque eso ya Ahí va Y ahora sí Mi querido Don Kaiser La pregunta es facilísima para usted Ok Dice así ¿Cuál de estas aves no vuela? ¿El kiwi? ¿El águila? ¿O el cóndor? Oh, y el kiwi es bonito ¿No has visto la...? Es como una... ¿Qué, qué, 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 qué? Es bonito, no es el que te come Es un ave en serio ¿El kiwi? ¿Ah? ¿El kiwi? ¿Qué? ¿El kiwi? La primera, la primera La primera ¿Seguro que el kiwi? ¿El kiwi no vuela? No, no vuela ¿Segurísimo? Sí Entonces si el kiwi no vuela Usted va a volar Porque es correcta Ah, te habías emocionado Te vi Ficarón Ahora sí Viene el señor Jim Marbera ¿Cuál de estos animales Está relacionado Más con la mala suerte? ¿El cuervo? ¿El gato negro? ¿O el oso? ¿El gato negro? Incorrecto ¿El cuervo? Oiga, el cuervo Usted sabe que el cuero Desde la época Claro, desde la época Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe Tengo como que la literatura Le falta El cuervo es el que siempre No, a ver No va a cuestionar Salte Se le rompe el pantalón a Jim Marbera Una líquera para el señor Y ahora Ahora va Y más, sí, sí Es que él anda satisfeo Sí, no se quedó sin feriado ¿Cuál es la moneda oficial de Italia? El franco El dólar italiano O el euro Euro ¡Correcto! La pregunta es la siguiente ¿Hasta qué edad crece Hoy? No ¿Hasta qué edad crece El esqueleto humano? ¿30 años? ¿35 años? ¿O 40 años? ¿Puedo hacer una llamada? No Ah, ok Ya Si quieres consultamos con el público Aplasten el botón Vamos, a ver, diga La segunda La segunda No, diga cuál es No, no La segunda ya metí No, no Le voy a las opciones ¿40 años? ¿30 años? ¿O 35 años? 30 ¿Incorrecto? Es 35 años Corra, corra, Kale Salte Salte No, no, no Con intención Dele, dele, dele Eso es como subirte al Everest Allá arriba Eso es el Everest Espera, déjeme ver cómo está aquí la situación Porque Este ¿Bien? ¿Cómo estás? Estás un poco aplastado O O te sientes bien No siento nada Bien, te amas de nuevo Que no sientas dolor bueno Muy bien Seguimos Este Gimbal Ver hasta Oye, está más cansísimo esto Vamos Dice así La pregunta, mi querido Perrosky ¿Cuánta saliva produce el ser humano diariamente? ¿5 litros? ¿1 litro o 3 litros? ¿1 litro? Ahí se cae, que sí ¿Y usted qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? Estoy respondiendo Usted Si usted con esos braques babea todo el tiempo va a hacer un solo litro ¡Es un litro correcto! ¡Es un litro correcto! Y la última pregunta para cerrar con broche de oro Me encanta Acomódense por allá Acomódense Estire Don Kayser El salto está alto Esta pregunta está sencilla Sencilla La pregunta dice así Mi querido Le voy a hacer la... ¿Estás seguro? Sí Mire que ya no puede llamar Esto es lo que es ¿Dónde? Tienen El ombligo Los Ornitorrín En la cabeza En la barriga O no tienen ombligo No tienen ombligo Seguro que no tienen ombligo porque Usted sabe que Ok Chicos Ustedes también Se van a quedar como el ornitorrinco Sin ombligo Sin columna ¡A salto! A la una A la dos A la una ¿Me das un abrazo? Uno Dos Y Corra, corra Corra Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No, 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 no Espérate Espérate que eso es el salto Espérate ¿Qué dijiste? Ahí voy a saltar ¿Cuál fue tu respuesta? Que no tienes ombligo ¡Pero es correcta! Muy bien Ahora para bajar Espérate Tú que estás viajando allá arriba Estás de tour Avísame si estás de tour Te traigo la tarrina pues Estás que paseas por todo eso allá arriba Espérate, espérate, espérate Respira Respira profundo Concéntrate Concéntrate Respira profundo La pregunta La pregunta dice así ¿Cuál Según la producción? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok Vamos a conectarnos en este momento Con nuestro ser intelectual ¿Estás conectado? ¡Yo lo mando! ¡Vámonos! No, no estamos asignando técnica de respiración ¿Estás conectado? Repíteme la pregunta La pregunta No, no la he hecho todavía Ok ¿Estás bien? Siente tu corazón y tu mente Un poco apretado Pero lo sientes Sí Muy bien Según la producción Según la producción ¿Cuál es el más mandarina de combate? Respóndelo lento Piénsalo Tómate tu tiempo Perrojito ¿Seguro? ¿Cómo? Sí Última palabra ¿Saben qué? No sé si me lo... ¡Correcto! Última palabra Ah, está meditando Está meditando lo que hubiera pasado Si usted saltaba, Don Caise Pero Don Caise Yo lo quiero ver saltar ¿Le parece? ¿Ahorita? No, mañana Ahorita pues Don Caise Venga, venga Vamos a saltar Vamos a saltar Vamos Don Caise Pégese un salto Dejé, pégale, pégale Muy bien Don Caise Un, dos Un, dos, tres Sí Un, dos, tres, cuatro Y ahí va Un, dos, tres Eso Ey, ey No, no, espere No, no, yo quiero que conseguen también Porque no... Vicky quiere también Ya mismo Ya mismo Ya mismo Ok Muy bien, Vicky Tres Ahí va No, no Uy, ya abresen las piernas Abre eso Y ahí voy Ahí va Don Caise Uy, no Ey, ey, ey Ya, ya, ya Muy bien Ahora es el turno De los azules Ya está listo Los azules por acá Muy bien Seguimos Y se viene el equipo azul Se viene los chicos del equipo azul Arrancamos Ahora es momento de Uno Dos Tres Combate Ok, chicos ¿Cuánto se demora en procesar la carne roja en el organismo aproximadamente? Doce horas Veinticuatro horas O cuarenta y ocho horas Cuarenta y ocho horas Incorrecto Estrénese Son veinticuatro horas Adiós Totó ¿Cuál es el significado de la palabra lunes? O sea, todo el mundo le puede poner un significado, ¿no? Pero es totalmente distinto ¿Significa luna, lustro o luminoso? Lustra ¿Cómo? Lustra No Mentira Dijiste lustra No, corra, corra Ponga la intención Totó Luna, pon el totó Si no, nos emociona Eso Otra vez, otra vez, otra vez Con fuerza, con fuerza Yo sé que te gusta Yo sé que me encanta No, 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 no lo puede dar sin apellido. Y ojo que dijo que sí sabía la respuesta. Chesley Bustamante, ¿cuánto es lo máximo que puede vivir un mosquito? ¿Dos semanas, cuatro semanas o seis semanas? Cuatro semanas. Correctísimo, son cuatro semanas. Ahora, ¿dónde tiene...? Esa pregunta no la vamos a saltar, ¿ya? Porque esa pregunta es de un calce. ¿Cuál es el animal más peligroso del mundo? ¿Las ratas, los mosquitos o las arañas? ¿Más peligroso? ¿Más peligroso? Sí, ¿viste las ratas, los mosquitos o las arañas? Las arañas. Es incorrecto, te fuiste. Vaya, vaya, vaya. Los mosquitos son peligrosos. Pasan más enfermedades, malaria, fiebre amarilla, zika, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, qué linda pirámide. Puede ser un cheerleader. Chingungunya también. De todo. Ahí está Luchito. Ahí vamos ahora con Vicky. 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 ¿Cuánto un ser humano puede estar sin beber agua? ¿24 horas? ¿48 horas? ¿O 72 horas? Te veo preocupada, Vicky. ¿Qué pasa? Es que tengo miedo porque no sé cómo voy a saltar ahí arriba. No te preocupes que Don Caice te puede enseñar el salto, ¿ya? Tiene mucho miedo. ¿Qué dijo Vicky? Ah, no, no. Yo la verdad tengo miedo, ¿viste? Porque hay muchos chicos allá. Yo voy a estar sola. 72. No, ¿viste? Necesitas cariño. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo peso 99 nada más. 72. Es incorrecto, Vicky. Ay, no. Pero con corte. Tiene que correr. Tiene que correr. Eso, Vicky. Con toda la puerta. 92. Y la oye, esta chica. ¿Y llegó a dónde? Un poquito más y daba a los vergeles y va a llegar. 48 horas es la respuesta. ¿Cuál de estos fenómenos es falso? Andreina, rayos que salen del suelo al cielo, tornados de fuego o lava de hielo. A ver, a ver. Rayos que salen del suelo al cielo, tornados de fuego o lava de hielo. A ver, esto es lo que me enseñaron. Mira lo que se ha hecho esta mujer en esta uña. El ojo para que no la ojen. El ojo que todos ven. A ver, esto sí me enseñaron en la escuela. ¿Dónde te lo ves? Ah, ¿en la escuela? En el colegio, en el colegio. ¿En qué grado? En el tercer curso. En lo que sale de abajo. Los rayos que salen de abajo. Señora, un pésimo, te inventaste porque eso no es fin. Lava de hielo, vaya para allá. Vaya con pespito y todo. ¡Ay, no! El fenómeno falso es de la lava de hielo. Se totó. ¿Cuántos músculos se usan para caminar aproximadamente? 100, 200, 300. ¡Ay, no, no! ¿Cuántos músculos se usan para caminar aproximadamente? ¿Cuántos músculos se usan para caminar aproximadamente? mehrguna. Lo entiendo. ¡Ay, no, no, no! Si tu me vacillas. A ver, a ver, dígame bien. ¿Cientos, cientos o 300? No, ya, en serio. A ver, 100, 200. Porque, Eduardo, está por allá. 100, 200 o 300. Hazme así con los deditos. 1, 2 o 300. 100, 200 o 300. Haga bien con los dedos que... A ver, 300 o 200. Yo creo que entendí 200. Sí, 200. Correcto, correcto. Vaya por allá. Venga. Yuribel Corneo. ¿Cuántas hipotenusas tiene un triángulo? 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 1. 1, 2, 3, 4. Es correcto. Está rubia. ¿Qué? Aquí tengo... ¿Qué pasó? Dígame. Tyron Dio, no me cuenta. Tyron lo dijo. Tyron. Tyron. Tyron gustó la respuesta. Cuida, Tyron. Pero aquí hay polémica. Vengo. Pisa escuchó, el Pisa escuchó. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. Corra, corra. Dicen las malas lenguas. Yo soy sincera, cuando escucho algo, digo la verdad, pero no, yo no escuché nada. No importa, porque igual lo dijo. Hay que ser tan conchuga de parte de los naranjas para que me escuche Yuribetas acá. Ya, 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 ya. Va a saltar. No puede hablar, entonces igual salta. No, es de tira. Andreina, acuéstese. Sí, le dice. Y salta. Vamos a ver la repe, ya, la repe, repe, repe. Mira, ahí está. ¿Qué dice? Mira, mira. Oiga, pero es telepatía. Una. Ah, es verdad. Y se tapa la boca. Como que, ay, que dije, ups. Es que así no escuche, Dome. Si el equipo lo dijo, ya está haciendo trampa. Ahí te va la hipotenusa, dele. Ahí va Andreina, cuidado, Pepe. Ahí voy a saltar. Perfecto ese salto. Juan del Valle. ¿Cuánto territorio en la Antártida está libre de hielo? ¿Cero por ciento, uno por ciento o tres por ciento? ¡Se derruba, se derruba, se derruba! ¡Se derruba! ¡Se parece Jenga! ¡Sí, para! ¡Es mamá! ¡Para! ¡Ey, ey, ey! Se está llevando todo. Se está llevando. ¡Van a perder! ¡Y ustedes siguen contentos! Sí. ¿Dónde estaba Vicky, por cierto? Todo. ¡Cinco segundos! Trepa. Trepa, trepa, trepa. ¡Cuatro! Trepa, 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 trepa. ¡Cuatro! Trepa, trepa. ¡Dos! ¡Ay, no! ¡Uy, no! ¡No! ¡Uno! Y esta... No, no, todavía, todavía, color morado tiene la prueba. ¡Ay, no! 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 ¡Ay, está re flojito! ¡Está re suavecito! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estábamos. ¿En cuánto territorio en la Antártida está libre de hielo? ¡Cero, uno, no! ¿Vos saben que voy a saltar la pregunta? ¿Cuál de esos animales no es un felino, tigre, pantera o hiena? ¡Uy, tres, cuatro! Repítelo. No, ¿cuál de esos animales no es un felino, tigre, pantera o hiena? La hiena. ¡Correcto, señores! ¡Correcto! ¡Correcto! Chesley, ¿en qué país está la torre inclinada de Pisa? ¿En qué país está la torre inclinada de Pisa? ¿Está en Francia, Italia o Grecia? Grecia. Usted está más inclinada que la misma torre, vaya. Vaya, salte, pero... ¡Su urgencia! Pero salta, vuelve a saltar, salta, vuelve a saltar. Vuelven a caer los azules y pierden, así que mucho cuidado, chicos. Suba, 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 Chesley, suba. Suba, Chesley, suba. Por favor. Venga. Ok, aquí va Fercho. ¡Ay, no! Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo no quiero dar una pregunta. Última, Fercho. Que Fercho se quedó con las ganas de conseguir...